Lunes de Tron, señores, hoy no me voy a enrollar no sé que os gusta que yo hable un poquito al empezar, nada, vamos a empezar lunes, vamos a sortear rápido Zig full velocidad de ataque por Fabr, Fra, Fabr pues hombre, la verdad es que este personaje no lo he usado nunca y creo que puede funcionar y de hecho creo que va a estar bastante divertido Zig, full velocidad de ataque vamos, y va de dergitado, yo creo que sí, vámonos vamos primo vamos, ahí va, este no se entera tú vamos a dos, es que no nos hace falta nada más el main ya no chavales, voy full invade del gitano al 1,35 echamos a correr Willy 3 que guapo no, vosotros ya sabéis como es invade del gitano no me hace falta dar dos cliques claro nos quedamos aquí y cuando entre lo el de simular lo llamaban tú 1, hola yo de aquí me he quedado me he quedado aquí chavales dejad de hacer el puto bodyblood, loco, no tenéis ni idea baiteo, baiteo y si no tenemos cc para engancharlas esto ya no hay día guys allá no tengo que coger la man ranker tío si, está muy rota eh venga, estamos, estamos, vamos a correr loco pegadito eh pegadito 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 va, 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 va tranquilo nada, se han flipado es que la llevó me la llevo yo el gromp, el gromp me la llevo yo me lleva yo el gromp loco, no tenéis ni idea eh chavales vamos haciendo el gromp rojo tú rojo, rojo Me he llevado el Grom, chavales, por un básico, no tenéis ni idea, pero pudo estaría loco. ¡Ha empezado el DOH! ¡CRAW! Una puta maquina ahí. ¿Alguien ha visto algo igual? ¿Alguien ha visto algo igual? Yo creo que si pongo la bomba aquí, tengo que poder saltar, ¿no? Sí. ¡Que salta por aquí, Nuti! Te vas a saltar por aquí, ¿no? Para que salga para acá el muñeco, ¿no? Se ve que no. Es que del otro lado no avanzo demasiado para atrás. En esta partida te va a llamar a la rata. ¡Loco, loco! ¡Uh! ¡Mira de cara! ¡Es que hay perdo el gordete! ¡Uy! Me llega a perder el gordete, ¿ya me ha reportado? Voy a poner un güera que es eso, vale. A ver, ya está quitando el kinderloaf. ¡Joder! ¡Ha costado tela, eh! ¡Voy para el medio, venga! ¡Vamos a echarle un amarillado, pequeño! ¡Dale, dale, dale! ¡No necesitan llamar, pero da igual, tú dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos por culo! ¡Que bueno soy, coño! ¡Que bueno soy! ¡Que bien se me da este videojuego! Acero es el bichito ese, ¿no? La puta ya no asesina, loco. No tengo idea. Parece ahí nuevo. ¡Ponte detrás de Brown! ¡Ponte detrás de Brown! Y ahora voy a ir al malito de arriba. Tiene esta partida. Está haciendo demasiado fácil, ¿eh? ¡Hombre! La llana aquí, 1-0-3 es estompeito de la llana, loco. No va a tener que ser full AD, porque no tiene ni idea. No es... No hay night field, ¿eh? No hay night field. ¡Lo vea que rico, ¿no? ¡Mira quien no está aquí! ¡Ostras denomó! No lo vea, a ver... ¡Saborcillos de aquí y todo! Pero si se queda en el ambiente. ¡Motivado! 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 ¡Motivado que nunca! ¡Motivado que ya es fanatic moti! ¡Pero que yo respeto! Que otro día me pongo con mi amigo. He jugado con un fanatic. Y dije, ¿con qué? ¡Fanatic moti chavales! ¡Madre mía! Tengo aquella rollo ante mí. Moti es famoso ya mundialmente. Se va a apuntar a la gameplay. Tío. ¡Motivado eh! ¡Motivado eh! ¡Motivado eh! ¡Motivado eh! ¡Nos falta un top laner! ¡Le ponemos top laner! ¡Nos falta un top laner! ¡Nos falta un top laner! ¡Nos falta un top laner! ¡Tío! ¡Me voy con Kennen! ¡Chaval! Bueno. Como el kinderay dice que no se quiere hacer bichito este. ¡Pues nada! ¡Está cagado! En verdad. Yo me quiero apuntar. Lo que pasa es que no se que me voy a apuntar. Porque. Me iba a apuntar con uno que era platino al final. Y eso. Lo que pasa es que al final tío. Es apuntar con diamantes. No. 4 feridos. 2 comidas antes de que al final. Hombre. Yo también lo hubiese hecho. Si quieres que te diga. No. 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 Voy para abajo primo. Un día que no me quite la tole. Me voy a ir con Kennen. Baffe pa. Claro. No. No puede ser de verdad. La llega a matar el básico. Y se lo cargo. No. No. La canceló a 20.000 veces el básico. Vamos a tirarle aquí. Si hay que darle tirarse. Vamos a tirarle a mí. Eso es grave. No sé que ese cae de. El cojones. Esto es a ver lo que puede esperar a tu bronce. Esperad, Frank. Es que el Fnmm no tiene equipo. Vamos a ficharle, ¿no? El Fnm ha llegado ahí al cuarto. No has imaginado. Joder. Me aburro un montón tío. Me voy a meter la jungla enemiga. Tanto motivado. Yo también, estoy diciendo aquí Ramin, tío Una gana Tan 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 Mira ¿Ha matado o qué? ¿A hatearle? A ver, voy a quitarle este ante el colega ese Venga, vamos a ponerlo arriba Supongo que tendrá flash, tío Hola No, está cagado El Fizz no tiene la WF Vamos a hacer un Heraldo, hay tres en bot, eh Venga Venirse, ayudarme ¡Y yo Frank! ¿Qué? Yo que me perseguí, pero ya no ¿No me ha hecho vaquear para nada? ¿Me ha hecho para nada el vaqueo o para nada? Yo que creí que venía Si me parece que no es capaz de estar en la puta línea solo, no es mi culpa, chavala Tiene idea, eh Bueno, ya tengo el de power De power Mira, lo que pasa es ahí ¿Llegaré a 255 de velocidad de ataque o no? ¿Qué decir? Mira, ahora le voy a nadar por culo y no le voy a meter ni un escudo en toda la partida, tío Me lo voy a meter a mí cuando lo estés matando, tío Ahora voy a decir eso, tío Yo estoy tilt Como Juni Olo, olo Ay, mira, me pierdo el gordete, chavales, me voy a afectar Dice, deja que me muera el ADK, pero si le he salvado 20.000 veces, tío, ahora se ha muerto solo, tío No le puedo, no le puedo darle ni un segundo solo, eh Ni uno Como le dejo un segundo solo, ya lo mato ¿Por qué? Porque sabe que su supuesto está rameando, no, mejor está ahí jugo agresivo, tío, uno para dos De nuestras marcas Ese es Vale, el red Voy a ver si le da... Aquí, aquí tienen un pink one, eh Estoy baitando, sí Si viene por mí Una puta Aquí tendré el medio, eh Si le da un toquecito más, viene bien Si le da un toquecito más le he tocado la ulti, eh Tóquecito, toquecito, toquecito Te voy, te crees que aquí esto se da de gratis Madre, me queda mi tío Oh, que bombarde Le he pegado al torre que me da oro, tío Estás inmanada, eh La podemos aquí hacer todo el lío Venga, Jhin, que estoy tanqueando yo, porque iba a matarlo Lo he dejado ahí a un soplillo, chaval ¿Saben cómo te va a desequitar el farmeo? Bien No da ni una No está contando No da ni una Sí, bueno, lo mínimo es que... Lo mínimo es que se ha detallado a los pierdes, ahora Jeje Hombre, Jhin, ¿qué haces en medio, tío? Tú deberías estar farmeando Apa Alguien me explica por qué ¿Qué? Espérate, aquí hay algo que falla Ah, que el ping war es del Jhin Porque Jhin pone un ping war donde yo he puesto un war, tío No tiene sentido El personaje está demasiado roto, eh Pues sí, está rotísimo, lo que pasa es que la gente no lo sabe La ulti es decir, mete una barbaridad ahora con el buffo que le han metido Ah, que la han buffado Sí, y mete 600, tío Mete 600 más la AP que tenga Fíjate, fíjate el buffo que le han metido A la R, tío Ya está jugada, Jhin, ya ¿Están haciendo esto? Seguimos, seguimos Ahora vamos a pillarnos A poquita Se lo robo, se lo robo, eh Atención Uy, la ha emiteada, la ha emiteada, se ha asustado, eh Me ha visto y se esto me lo roba, como me ha robado el Grump antes Tío No tiene… No vayamos El elevez no tiene la ulti Quiero aguantar un poquito igual No puede ser Mira Frank No puede ser No me doy vida Con la velocidad lo pilla No puede ser Está acabado Escapa Se está escapado Escapa Está acabado Escapa ¿Qué pasa vale? No tiene idea Me han tirado guato en serio Comida de cariño Me ha perdido en spam Me cago en dios Ponenme ya farmeada Me cago en esas lagitas Bueno Pues me voy a comprar Ahora va obviamente De huracans ¿No? Se está haciendo la guila al revés O sea Leblanc debería llevar un Cetra Vizal Y Fid debería llevar un Morelo Se está haciendo la guila al revés Madre mía No tiene ni idea Report Pero tiene dos guardas Debería ponerlo No digo nada Tengo que venir aquí Yo a guardar ¿Jawan tirado por debajo? ¡Mirame el trundle! ¡Ostión! ¡Kindra! ¿Hola? ¿No tengo equipo? ¿O qué? Pues no La verdad es que no Y mira el G se puede tirar La ulti ahí ¿Sabes? Venía así Encapa Voy, voy, voy Blanco, 50 En quien he confiado ¿En quién he confiado, tío? No Me había hecho morir Cuna Llana, tío Voy a reportar todo ¡Oh, qué bueno! ¡Cuatro! Luego lo loco Con una ulti Ah, ni a mojón de ulti A ver, tío Eso hace 300 de daño Hombre Tengo ni idea, chavales Tío, odio morir con Llana, tío Me cago en todo Pues yo sé que estás matado Porque yo he matado al fin El trundle y la ulti de Jhin de la distancia El trundle se está haciendo su daño, ¿sabes? Tiene su brillo y eso Y el Jhin con la ulti me ha pegado Ahí tiene su Y el T-Sail O sea, es buenísimo, ¿eh? ¡Madre mía, qué buenos eres! Yo, bueno... Tío, bueno... Y mi ADK que hace ahí, tío No tengo support, tío Es que no, no, no No pasa nada Como tenga huevo, decirme algo, tío, se va a llevar un report, chavales No lo sabes ni bien No pongo farm al medio, tío Yo soy la gita con llana, chavales Bueno, pues ya tengo para el huracán, loco Ya ha empezado a ver a otro, mire Leblanc, Roam, es que siempre flamea a otro, tío Pero no la líes, madre mía Y yo no salto Tu personaje está demasiado roto de velocidad de ataque, eh Hombre, con la pasiva y eso Y vale, me veré una opción Oh, me ha quitado el... El Tindle, tú El... Los goles Entonces, si va a hacer esas cosas con el ADK Pilla el Tindle rojo, vale El... 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 otro.. No como ya ser humano El... El... aquí hay un intony chavales, y un rojo estoy yendo aquí, aquí tiene guard como la otra bomba es esto tu eres bomba voy para allá tu no tengo ulti, pero no lo vas a hacer para esto yo lo revoco un perna honda uy, se ha puesto nervioso compañero, te vas a comer un mojón eh, porque no tienes ulti madre mía, una persona menos como yo el mojón voy a pegarle a ese loco yo también quiero tres cardeados hay mía de caries porque no pega ni un va a ser loco me voy a ir con la hoja del rey señor arruinado voy a ir con la hoja del rey voy a ir con la hoja del rey voy a ir con la hoja del rey me hago este campamento esos campamentos si la verdad si tiene que ir a un puto tokyo o que que tio hoy no hemos tirado a torre de bot madre mía, esto es muy triste chaval es que esta haciendo obra ahi en su caso rrrrrrrrrr la culpa es del vecino la culpa es del vecino se lo están reventando mira de caries, te he muerto por haber ven tiene que ir a la torre e irse voy a ir con la hoja del rey voy a ir con la hoja del rey un baron no hay tres tiempos mira que todo jala que venda chavales voy con la marchia no way no way se va a flasher tira por aqui eh hay una flasher se ha tirado el flasher media hora al mundo tío bueno no hemos comido un mojón eh ese colegio es fatal han matado nuestro de caries, hay soldrati y nosotros en el mundo de candidatos a contar i don't know what you want vamos 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 tiene un fit detrás eh que no se como va a ver osea que ulti anda loco madre y mía la ulti que ha atacado de meter eh no lo estás dando? no tío se me ha avanzado se has lanzado tu con tu W no 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 se la he apurado tío vale que no cae la casa eh mira el de abajo tío mira el de abajo tío yo no se como le ha matado el gin tonic enemiga de mi gin tonic tío no se le he oído no se le han ido si no no se le ha no se le ha ido a 0 esto yo me voy a poner gun plan que no tiene flash y voy a hacerlo de visita si yo creo que en team fe la reventamos tío el físico en exhaust tío y ya me ha fumado pasa que mi gintoni sigue yendo a pos cuando ya hemos destruido la torre pues se acaba la acaba matando y desflamear al support se le está cayendo la gasa chavales deja de ir a por las kills y dejo que se han ponido voy al medio tío que no paro estoy todo el rato para arriba para arriba para arriba voy al medio que se ve y más importante es para la plan tío no 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 hay cuidado que puede ser que va a dejar el chubal eh no están quitados, están quitados por él hola No te salgas del círculo, criatura, cuánto flaneas. ¿El Jhin se ha muerto otra vez? ¿Dónde se ha muerto el Jhin ahora, tío? Saludos del círculo. ¿Dónde se ha muerto Jhin ahora, tío? Mi Jhin que iba a 4-1, tío, iba a 5-6, tío. Yo no sé por qué nos desagrupa. Es muy malo, eh, ese Jhin. Es que iba a 4-1 y ha perdido toda la ventaja por seguir queriendo farmear, tío. Qué emotiva también, tío. Tan fuego la 1, tío, cabrón. 90 de fan, tío. En 30 minutos. Genio en bronce, tío. Está cada vez más peor. Mira, que esto, en teoría, tiene que jugar el personaje que se posa. Pues nada. El Kendra, aquí ya tenía el devores. No como el LCS, que estaba teniendo el Kendra minutos 33, no tenía el devores, tío. El puta Macy. Vamos a guardear. Y ahora el Jhin se va a top. ¿Qué hace Jhin en top, tío? Quitando el farm al mundo, tío. Es que ese Jhin se juega a farmear, tío. Esto es el LCS, chavales. Aquí se nos están robando todo, chavales. Vale. Me he comido un mojón, chavales. Me va a llevar al cangrejo. Va, va, va. Va, va, va. Va, va, va. Va, va. Va, va, va. 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 Muy fácil. Nuestra torreta ha sido destruida. Ay, mía. Hay que tirajear. Facepawn, chavales. El Fick está por ahí. Voy para allá, voy para allá. El problema es pillar el Fick, tío. Sin que... Sin que no venga 20, tío. Voy, voy, voy a por este. Vamos a por este. Este está flipado y no tiene flash, eh. Vamos a matarlo ya. Ahí está. Quítate aquí. Es que necesitaba más trincazula. Es para guardar más agresivo. O sea, vaya. Y luego me acerquéme con un mojón, como me ha pasado antes. Me acerqué a guardar ahí, pum. 20, min, tío. Ahí está desde el dragón, ¿eh? Voy para allá. Pues el mundo era bronce 5, ¿no? Sí, el mundo es bronce 5 y lo está haciendo bastante bien el tío. Está guardeando bastante, eh. Esperad, man, que yo estoy yendo. Hay que aprovechar que está Jhin muerto. Vamos por el Fick, que está aquí. A mí este Jhin está ciego, chavales. Holy shit. Fick one shot. Fick one shot. Si tiene 300 de vida, ¿qué dice one shot, tío? Madre mía. Erold Danamo. Era más malo que... Yo qué sé, tío. A todos nos abres, chicos, chavales. No puede ser. ¿En serio es la Q de Gunplan Metal Red? Voy a correr. No puede ser, ¿no? Hola. Dos por culo los dos. Muy buen DC, eh. Y como ven que lo reviento también, eh. Tengo el South. Tiene cojones de venir lo reviento. Tengo el South todavía, eh. Espérate que viene... Espérate, no me puedo mover. No me joda, tío. Hola. Te escucha bien, eh. Espérate. Espérate. Espérate que es que yo me llevo a esos dos minions que te han quedado ahí libres. Worth it. To the other side Pues no entiendo por qué tengo pi Nosotros te escuchamos perfecto Nosotros te escuchamos perfecto Y el Jhin otra vez que muere con el Jhin Este Jhin Tonic de verdad me está Tocando la moral Tengo 300 de ping Y no se No me jodas tío porque tengo pi No tiene sentido ¿Tendrá una descarga en el móvil? No, he quitado el wifi Y me hagan plan Holy shit Si, el Jhin la verdad es que Va na varo Mal Pues ya está, se ha arreglado Vengámonos, primo Porque anda haciendo el Nashor, eh Si, pues voy para allá No, 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 se la han ido, se la han ido Se han retirado, han visto el Jhin Pero está en la hito mía, Hana Y entre los dos yo creo que podemos hacer algo Tengo 22 de ataque Yo creo que me hace una Ginso y ya tengo los full velocidad de ataque ¿Te vio o qué? No, eso no está dando Eh, tío, ya estoy tirando, pero vaya Está cagado, tío, se caga en FID AD, eh Bueno, AD, AD, full velocidad de ataque Otra vez tengo el PIN alto Joder, tío, no lo entiendo, tío ¿Por qué se me sube el PIN? 280 de PIN, tú ¡Mirate de mirado! ¡Vente, vente, ve que está aquí así! No puedo, tío, jugar con tanto PIN ¡Qué asco, coño! Es que no lo entiendo, tío De verdad No estoy usando nada, tío Está todo off Apago y enciendo el router Pues nada, mientras estoy reiniciando el router Es que yo no entiendo la inoportunidad del amigo Orans ¿No? De dejarme a tomar por culo la conexión Pues un dato curioso, ¿eh? Y nada, aquí estamos Entre que nos conectamos y tal No hay más remedio que la pura enfermedad, ¿no? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué cansado estoy, tío! De esta puta basura Una partida buena que estoy haciendo, coño Con el puto FIT, velocidad de ataque Que está jodidamente roto, tío Y no lo puedo disfrutar a 100% Porque aquí a la gente no sabe los cojones, macho De verdad que no tendréis la vida, tío No tendréis la vida Así que nada, sigue en rojo El arroba está en rojo Ahora está en verde A ver si vuelve el juego Volverá o no Mientras tanto voy a mirar Skype Ha vuelto el juego, ¿eh? Voy a llamar el pique Otra vez ha muerto el Jhin, tío Madre mía Flipante, ¿eh? Vale, que ya estoy Madre mía, loco Ese Fizz Normal, tío Si ha muerto nueve veces ¿De qué se va a quejar, tío? GG me A ver, yo qué ítem me iba a hacer ahora Ah, vale El... La Mienzo Mira, mira este, tú Me han bajado... El Sky me ha bajado el volumen del LOL por la cara Voy para allá Eh, voy, voy, voy No tiene... ¡No! No me lo quites, cabrón ¿Por qué me has hecho eso, tío? A tu salva, Antonio De dentro De dentro ¡Lol ese básico! Y yo, ¿por qué cojones? Vamos a ver Antonio, ¿ha visto lo que te ha escrito el Jhin, no? Pone, pone That's Fit That's Fit That's Fit Feed Puff GG me ¿Sabes? Cuando era muerto nueve No sé Esa es que el del medio también tiene terroritas, ¿eh? Eh, motivado no da una nunca, ¿eh? Nunca Oye, nunca Antes, cuando, justo cuando estáis Al FK me revistaba al Kindred Me está partiendo de él a mí Que te diga el bicho Yo tengo mi caer, chaval Tú corta al ladito a mí Vicky, vamos a hacernos la partida Tú y yo, porque estoy nuestro No vamos Voy a pelear por ti, tío Voy a pasar del equipo Y ya está Es lo que hay Es que voy a pelear por ti Tú eres demasiado malo, tú Mira, aquí en Dreja no da Perfecto, tío Tengo que presionar el FF Agrúpate, hijo Madre mía Deja de farm Es que esta FK solo lleva 200 minions Tío, me cago un dios Yo, pero Frank Si yo iba bien en mi línea No has visto que me lo he cargado Venga, vamos, vamos Vamos a salir de aquí, tú Venga, vamos a chacones Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Dale, dale, dale Vente, vente Vente, vente Que FI está por aquí Mira, mira Mira, mira Vente, vente Somos tres, chavales El Gini está aquí a FK, tío Yoooooo Las pajas Ihhh Nada, muy bien No esperabas a mí Ya, es que no, no lo invitan más, eh Eh, eh, vente, vente Pau, 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 Pau. No es un coche de lo que está hasta el marito mío, cojero. No sé qué hacé ahí, sin lo cual. Sí, sí. Oh. Vamos. Ha pegado la copia. Oh. ¿Cómo lo he matado? Me explica el point Como me han matado La jorna lo ha metido Si le pillan a mi esto esta perdido Asi que vamos a ver De aquí es un perno ahora Lo que pasa esta aquí sin un puto guard Es que el Jhin lo unico que tiene que hacer es el Jhin aliado Es ponerse a E3 y meter una ulti Y ya con eso los desgastas, los ralentiza a todos Yo voy para allá eh En el top Joder 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 Te he quitado el buffo Tu esta tiene que morir eh Joder Pero como tiras una E Que es linea recta Para abajo tío De verdad tío que llevo bajado tío No se Este es el rojo Frank Voy a pillarme Guinsoo que ya tengo Guard Baron Anda que El Baron yo no lo puedo guardar Yo como guardar el Baron me como un mojo y me matan Me matan a mi Me matan a todo Lo que se tío Ni un trincazú en toda la partida macho Flipante eh El trincazú en toda la partida macho El trincazú que esta rotisimo tío y no lo deja pillar a nadie Estoy yo por pillarme el trincazú tío Vale 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 El genio tío Ostia Nada tío Ostia pero si ya hagan falla todo es porque no le traes Ostia 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 te he echado para atrás Oye ya no puedo hacer mas nada También lo ha metido todo Ostia Ostia te he echado para atrás Me refiero No he echado la ulti a nivel 16 Si 15 Lo tenemos que intentar es Si es posible Que Hannah esté al ladito mía O un ratito O un ratito O un ratito Tampoco estoy pidiendo que este toda la partida Que esté Nada Cinco minutillos al ladito mía Lo han matado tres botes Y veo que tengo a nadie al lado Osea con poca vida y me he baqueado en algo normal y bajo otras peleas y cuando yo no estoy pues yo que se que le hago No, me he baqueado con poca vida, si tenia mas de la vida Quieres hard, solo tienes que apagar hasta el ultimo segundo Por cierto el FII ya me he deleteado de una E Ah mira, vamos por este Es que todavía no tiene elfania, osea no tiene sobrevivencia Y culpado en reducción tampoco tiene mucho Dale, dale, dale hasta la E Ahora ya que se ha cerrado todo La verdad, ahí se acaba por aquí ¿Tiene ulti flan? No, salioso No, otra vez, si, arroba La echas fuera de la ulti Bueno La habia echas fuera de la ulti, que me va a decir No, pero me ha quitado el otro coño, que lo tenia ahi reventando Estaba todo calculado Primero quería bajar uno, después quería bajar otro Que cabrón, no se escapais de un plano de vida eh Y esto, que hacemos con esto tío Que hacemos con este Jhin Se queda mirando macho Que estáis haciendo macho Vamos al mí Señores Dejad de dar vueltas en círculo Es que vaya telita eh Es que yo no entiendo como se puede ser tan malo En un juego tan simple tío Que no... Como yo, en serio, es que me quedo cuajado Vamos a ver, vamos a hacernos la puta esta de la bailarina Y reventamos Es que no sé hacerme bailarina o hacerme el... El sobre maleficio Para el puto fin No, yo no le doy el maleficio Aguanto ya eso Me ha terminado Me ha terminado Quédate ya bailarina Quédate ya bailarina Lo puedo tirar ya Quédate ya Quédate ya Yo no tengo mica eh, no tengo nada de chabla Míralo tío Pero si es que esta FK Tío Es que no... Es que ya no se que estas jugando Si aún Mira y si están en drake No, no podemos hacer nada Que ponga Mira, mira este tu No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Porque te metí el escudo Madre mía Madre mía Otra R esta tío Eh 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 ¿Por qué dices que esto no sale? Vamos 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 Eh 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 El medio, el medio, el medio ¡Ha muerto un enemigo! ¿O el top? ¿El medio o el top? No hay que defender, hay que defender por viraldi Están tirando inhibidor, dejad ir por el fijo Es que no puedo guardar tío Deja un minion Frank Déjame un minion Te has dejado para vos Vete tú Espera que me voy a hacer eco-drug A ver, ya tienen por aquí un War Speed Si me llega a meter solo uno, voy a levantar ya Vamos a dar varón, vete tú Varón, varón ¡Vamos! 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 Aquí está Fizz ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos qué rehearsada! ¡Vamos! ¡Vamos! VASTED ¡V Deviatric . ¡V Новichir atlПv! ¡Verdad! ¡Verdad! Que buena, Fran, Valdez. Esa es una, es una, es una. Buena. Me da una, es un tío. Antes de ahí han cometido ahí un gran error. Vamos a terminar. No puedo dar a por ti, loco. ¡Ah! Se me ha doliado el tío. Dale, dale, dale. Vámonos, venga, terminamos, señores. Se vale, he muerto por una buena causa. Pero te da el tío. ¡Esto es! ¡Vaya partidita del amigo sí! ¡Coño! Este es un personaje muy sencillo. ¡Eres un tío, chaval! Yo tengo... Yo que estoy con la de puta Diana, tengo un mojón, ¿eh? Me ha parecido a mí. Me ha recordado esta jugada a la de Yuya Corace. ¡Ja, ja, ja! A mí me parecía, ¿eh? Pues sí. ¡Ahí! ¡Así ha sido la partida! ¡Coño! ¡Tiene que ser! He conseguido Mauro que Mundo, que Leblanc y que Jin no, porque es hasta feca para mí, tío. Una S menos, chavales. Y últimamente no me he dado ni una llave, tío. ¡Cuto río! ¡Vaya partidita, eh! ¡Está guapa esta Buil, tío! ¡La Buil esta de... de Guinso Huracán, tío! Yo creo que con cualquiera de este tiene que reventar, ¿eh? ¡Hombre! ¡Con Draven no tanto! Creo que con lo demás, sí. ¡Con Draven no! Ni graves tampoco, pero... ¿Sabes? En plan... ¡Kindra esa gente, tío! ¡Ya! ¡Puta mierda de partida! ¡Moti! ¡Hombre! ¡Tú es tu mismo, ¿no? ¡Tú es tu mismo, ¿no? ¡Tú es tu mismo, ¿no? ¿O qué? La verdad es que me daría vergüenza que el support me ganara en oro. A mí no. A mí ya, de lo malo que es hoy, ya me da guapo. Bueno, por lo menos lo reconozco. Es una parte importante de la vida. Reconocer cuando no se te da muy bien un videojuego. Soy algo clave. ¡Ay! Vaya partida, tío. No te voy a regañar porque hemos ganado, la verdad. Muy fácil, ¿eh? Dale o no, y todo. Ha estado guapo. La S plus ha andado, tú. Y echamos otro. No se ve menos, tío. Ahí ha pasado... Yo lo que no entiendo es eso, tío. El fin... Hazte más deletear de una Q. La defensa de Hanna... ¿Tanta defensa pone, tío? ¿Para que no me haga nada? Porque la maestría de support aumenta tu resistencia también. O sea, la maestría esta de support te aumenta... Un 10% los escudos. Y la resistencia basada en el nivel. O sea, te voy a interés. La resistencia mágica. Te meto los escudos. El solar y te meto... Qué asunto, tío. Había un momento ahí en el que me estaban pegando tres. Y no han tenido cojones, tío. ¿Qué cojones era? El Micael. El escudo. El solar y el extenuar. ¿Qué es? La ulti también. Yo no sé, tío. Yo me he puesto ahí como Pedro por mi casa. Me he ganado el mundo, tío. Me sentía inmortal, tío. No sé. Una cosa muy rara. Me ha faltado sacarme el rabo ahí y refregarlo, eh. Colocado. Lo único que me faltaba. Ya también has jugado súper en tu vida, eh. Nada, nada. Me ha gustado. Ha sido demasiado fácil. Bueno, señores. Pues voy a cerrar esto por aquí. Muchas gracias por echame una manita. Ahora, si quieres, echame un dúo, Vique. Como quieras. Cuelgo por aquí. Ahora. Luego. Increíble, ¿no? Lo sé. Sé que ha sido increíble. Sé que más de uno os habréis tocado con esta partida. Lo sé. Tampoco nos vamos a poner aquí ahora. Lo sé. Partidazo. El amigo Fizz. Qué impresionante. Vaya puto daño. Más absurdo. Cuadrícula de daño. A ver si entra. 70.000 de daño. Fizz. Full velocidad de ataque en la jungla. ¿Cómo puede dar tanto asco el daño que hacíamos? No. No. Es que no era normal, tío. Es que era absurdo. O sea. Es que se va. No hay sentido esta partida. Si os ha gustado a vosotros, señores. Ya sabéis. Suscribiros al canal. Subo vídeo todos los días. Dadlele a like. Hacerme saber que os sigue gustando este tipo de vídeo. Y nada. Y un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.